Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es lástima que no puedo estar con ustedes físicamente en Colombia, que es un país que para mí es entrañable, pero qué bueno que podamos estar todos juntos virtualmente. Y para mí es un placer especial, como siempre, compartir una mesa con Mauricio Cárdenas, con quien hemos dialogado durante muchos años sobre temas colombianos y latinoamericanos. Yo voy a hablar realmente del contexto sociopolítico para la inversión en Colombia y en América Latina, porque creo que hay una incertidumbre mayor que normal sobre eso, evidentemente. O sea, hay muchas cosas que no sabemos todavía sobre el curso de la pandemia, pero hay algunas cosas que sí sabemos. Primero, que representa la disrupción socioeconómica más grande en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, que ha golpeado a América Latina con mucha fuerza. La región tiene 80%, perdón, la región tiene 8% de la población mundial y hasta ahora ha sufrido aproximadamente 28% de las muertes mundiales por COVID. Ese porcentaje está descendiendo, pero solamente en la medida en que la pandemia se agrada en otras partes del mundo. El impacto ha sido fuertísimo, evidentemente. Y conjuntamente con la zona del euro y la India, América Latina es la región que peor ha ido económicamente. El Fondo Monetario pronostica una contracción económica de 8.1% en la región este año y un crecimiento de solamente 3.6% en 2021. ¿Pero qué explica eso? Brevemente, creo que largos confinamientos que no funcionaron todo bien como se quería para limitar los contagios. Debido a, sobre todo, a factores estructurales como la debilidad del Estado y los sistemas de salud. La informalidad que afecta a un trabajador en dos y ha sido difícil cumplir con los confinamientos. Megas ciudades densas en la región y la falta de confianza entre estados y sociedades. Bueno, en las últimas dos semanas el mundo ha tenido la buena noticia de por lo menos dos vacunas que parecen que son efectivos. Probablemente va a haber una tercera antes de Navidad y eso es no contándolos de China y Rusia. Y se supone que en el transcurso del año que viene se va a ir vacunando a centenares de millones y hasta billones de personas en el mundo. Aunque va a demorar y América Latina va a estar hacia el final de la cola de vacunación porque salvo Chile, la región no ha hecho acuerdos adelantados de compra de vacunas en escala significativa. En este momento, por lo tanto, habría que concluir que la crisis económica podría estar larga en América Latina. Colombia, como la mayoría de los países en la región, solo va a recuperar su nivel de actividad económica de 2019 en 2022. Y una duda importante en ese aspecto es por cuánto tiempo el gobierno colombiano va a poder sostener la ayuda extraordinaria a familias y empresas que ha estado brindando sin provocar una crisis de la deuda. Entonces, en términos estrictamente económicos, las perspectivas para la inversión van a ser difíciles. Eso no implica que no va a haber oportunidades. Obviamente, su industria de ustedes funciona con horizontes largos de inversión y eso es una ventaja en este contexto. Y para Colombia también, el plan de Joe Biden, de Build Back Better, reconstruir para mejor, ofrece la posibilidad de aprovechar la demanda para near shoring o la relocalización de cadenas de abastecimiento global más cerca a Estados Unidos. Pero para realmente aprovechar de eso, Colombia tendría que abrir su economía más, que es otro debate. Pero, como dije, pienso que las dudas mayores en cuanto al clima de inversión tienen que ver con el impacto sociopolítico de la pandemia y la recesión. El impacto social evidentemente es significativo. A diferencia de algunas crisis pasadas, esta vez los gobiernos latinoamericanos han podido responder. Sin las ayudas de emergencia que han desplegado, unos 45 o 50 millones de latinoamericanos hubieran caído en la pobreza este año. Con las ayudas, la cifra será alrededor de 20 millones, según un estudio del Banco Mundial. Aunque ese número podría aumentar en 2021. En Colombia, según Nora Lustig, que es un especialista en pobreza y desigualdad, habrá entre 2 y 3 millones de nuevos pobres este año. Eso, evidentemente, es muy preocupante, sobre todo dado el incremento en la pobreza de un punto porcentual o casi 700.000 personas en Colombia en 2019. Muchos de esos nuevos pobres pensaron que habían llegado a la clase media, aun si objetivamente uno podía decir que no lo eran. Pero su frustración va a ser bastante grande. Si miramos el impacto político inmediato de la pandemia, observamos que los presidentes que actuaron con decisión y impusieron confinamientos fueron premiados en un primer momento con un incremento inmediato en su aprobación. Es un efecto que los politicólogos en Estados Unidos llaman rally around the flag, o sea, aglomerarse alrededor de la bandera. Pero en la medida que los confinamientos y la pandemia seguían, en muchos casos, incluyendo Colombia, ese incremento en la popularidad presidencial se revertió. En muchos casos, desde luego, oposición, sea política o callejera, fue impedido por los confinamientos. La política se congeló en ese sentido. Pero ya está volviendo. Ha habido elecciones en Bolivia, República Dominicana y municipales en Brasil el fin de semana pasada. Y ha habido protestas en Colombia en septiembre y en el Perú en estos días. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la política post-pandemia cuando ese momento llega? Primero, antes que nada, que probablemente va a haber una intensificación de algunas tendencias preexistentes. América Latina, como ustedes saben, estaba experimentando unos descontentos bastante generalizados por motivos socioeconómicos y políticos. Por un lado, la región había sufrido unos cinco años de estancamiento económico o crecimiento más lento antes de la pandemia. Y una percepción de que las oportunidades estaban estrechándose. Por otro lado, se ha visto el desprestigio de la política democrática en muchos países debido a la percepción correcta o no de una corrupción generalizada y la incapacidad de los sistemas políticos de entregar resultados tangibles y mejores servicios públicos a los ciudadanos. Todo eso hizo mucho menos tolerable la desigualdad multidimensional, no solamente en ingresos y riquezas, sino también en servicios y trato que América Latina sufre desde hace mucho tiempo. La región también sufre tendencias políticas globales, la polarización y fragmentación, llamadas guerras culturales sobre temas de la vida personal, y todo esto magnificado por los medios sociales. Los partidos políticos se han debilitado, los liderazgos en muchos casos no son lo que eran, y hay una desconexión entre los tecnócratas y los ciudadanos. Ese descontento se ha expresado, se ha manifestado en tres formas. Primero, la victoria de candidatos de oposición en la mayoría de las elecciones recientes. Segundo, en la elección de presidentes populistas en Brasil y México, los dos países más grandes de la región. Y tercero, en protestas callejeras. El año pasado en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia, y ahora otra vez en Colombia y Perú. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero sí es razonable suponer que en un año muchos latinoamericanos van a estar aún más preocupados por lo básico, empleo, ingreso, seguridad, porque la delincuencia lamentablemente va a aumentar. Eso podría tener un impacto desmovilizador en que la gente busca un apoyo de tipo clientelar. Pero creo, dado los antecedentes, que es más probable que lleve a más movilizaciones callejeras. Y creo que eso es muy probable en Colombia en particular, porque el gobierno está ampliamente visto como débil. ¿Eso quiere decir más populismo en América Latina? Bueno, tal vez, porque desde luego que América Latina tiene el populismo en su ADN. Pero no necesariamente. Hay que recordar que el populismo es el status quo, es la situación en Brasil y México. Y el status quo va a estar impopular. Pero sí, yo pienso que hay la posibilidad real de victorias populistas en elecciones presidenciales en Ecuador en febrero y en el Perú en abril. Chile, que tiene una elección presidencial en noviembre de 2021, parece que ha encontrado un canal institucional para el descontento con la Asamblea Constituyente que se va a elegir en abril. Creo que es importante destacar que hasta ahora las protestas no han sido, por lo general, en contra de la democracia, pero en contra más bien de la clase política. Y por una democracia mejor y también por un nuevo contrato social en que el Estado ofrece más a los ciudadanos. Eso ofrece una oportunidad, además de riesgos. La demanda para mejores servicios públicos en América Latina y más igualdad de oportunidad es absolutamente legítima. Pero hay que pagar por eso, hay que financiarlo. Y eso implica más impuestos, pero a mediano plazo, cuando la economía se recupera. Pero me parece imprescindible insertar en ese diálogo sobre un nuevo contrato social la necesidad de garantizar las condiciones para la inversión privada y la necesidad de mejorar la productividad. Aspecto que en América Latina ha fracasado en los últimos años y décadas con consecuencias graves para todos. En su industria, por su naturaleza, todo eso implica preservar y ganar legitimidad social. Como ustedes saben mucho mejor que yo, la industria energética ha entrado en una transición de unos 15 o 20 años hacia fuentes libres de carbón. Pero obviamente hay que mantener las luces encendidas durante esa transición y por lo tanto hay que encontrar la forma de hacer viable esa inversión productiva. He hablado de una demanda para una democracia mejor, pero hay que tomar en cuenta que la democracia no está garantizada en América Latina. Y si uno mira, por ejemplo, en los años 30, cuando hubo un shock económico comparable, en tres años, de 1930 a 1933, llegaron dictaduras militares en ocho países. Creo que es importante decir, sobre todo para un público empresarial, que un gobierno autoritario no es un atajo para condiciones mejores de inversión privada. Probablemente es un atajo hacia mayor conflicto social. Y entonces me parece imprescindible ese diálogo dentro de la democracia para mejorar las condiciones sociales y mejorar las condiciones para la inversión privada. Finalmente, hay que destacar que gobernar en tiempos tan difíciles requiere liderazgo y empatía. Lo peor que se puede hacer es seguir polarizando, como algunos políticos tanto de derecha como de izquierda están haciendo en Colombia. Bueno, esta semana ha sido de moda citar a César Vallejo, el gran poeta peruano. Y como él bien dijo en un poema, los nueve monstruos, desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Hay hermanos y hermanas, muchísimo que hacer. Muchas gracias.